¿Qué tal queridas amigas? En esta ocasión te voy a enseñar cómo decorar esta hermosa pieza con la forma de angelito para que la puedas realizar en tus fiestas o reuniones. Recuerda que todo este material en MDF lo encuentras en detalleslaser.com. Te dejo el enlace, envíos y pedidos a toda la república mexicana. No olvides darle dedito arriba a nuestro video y compartir con tus amistades, ya que así nos ayudas a seguir haciendo videos para ti. Empezamos. Vamos a empezar con la decoración de este bonito angelito. Lo primero que vamos a hacer es poner resistor blanco. Vamos a empezar con las hojitas de aquí. Ponemos resistor. Y una vez ya hemos puesto resistor, vamos a poner nuestra diamantina que cubra bien el área donde hemos puesto resistor. Vamos a darle unos 10 minutos a que seque para después poder quitarle. Aunque no está perfectamente seca a los 10 minutos. Más o menos tarda en secar unas 2 horas. Pero le damos 10 minutitos para seguir trabajando con lo demás de los zapatitos. Una vez que ya han secado así nuestras hojitas, vamos a empezar con lo que son sus zapatitos que llegan hasta esta parte de aquí. Aquí esta parte de abajo no le vamos a echar tanto, ya que es la parte que va dentro de su base y no queremos que estorbe. Y vamos a poner, aquí le voy a poner yo lo que es diamantina fusion. Y de igual forma dejamos que seque. Continuemos trabajando con nuestro angelito y aquí únicamente hemos hecho el paso que hicimos aquí. Ponemos en dorado aquí lo que es su oreola y con plateado, diamantina plateada, de igual forma sus alitas. Lo que no vamos a poner diamantina es aquí la parte de su carita que empieza en esta parte. Aquí vamos a colocar un color piel o un color salmón. Recuerda que no te queda bien a la primera. Necesitas poner varias cabellitas. Y vamos a poner un color café o negro también en esta parte que sería su cabellito. De igual forma en esta parte que es la parte de enfrente de su cabello. De igual forma dejamos secar esa parte. Y mientras seca para darle otra capa, vamos a poner nuestro resistol en esta parte que es donde empieza el vestido. Y esta parte de enfrente de su carita. Y esta parte de aquí. Una vez que ya hemos puesto todo el resistol, ahora sí vamos a poner su diamantina. Y vamos a poner su carita. Y vamos a poner su carita. Y vamos a poner su carita. Y continuamos dándole unas dos o tres capas más a lo que es la carita. Una vez que ya han secado la pinturita que pusimos aquí, y también la diamantina nos va a quedar de esta manera. Y ya quedó adornado nuestro hermoso angelito. Ahora únicamente es, lo vamos a colocar en su base. Una vez que ya lo hemos puesto en su basecita, nos va a quedar de esta manera. Ideal para tus bautizos, baby shower, o como un regalito especial a quien tú se lo quieras hacer. Espero esta idea te guste, la lleves a cabo. Un fuerte abrazo y que estés muy bien. Hasta la próxima. Chau.